¿Cómo están? Quería compartirles mucho más de este curso llamado Jabones Artesanales para Emprender de EduClases. Voy a ponerle play a las clases por dentro. ¿Cómo son? Entonces vamos a mostrar un poquito más. Bien, ella es Alison Arroyo y es la instructora en este curso. Lo que más me gusta es de que hay una comunidad privada donde se comparte mucho más conocimiento y donde están las chicos y las chicas que están emprendiendo, que están haciendo de esto un negocio. Entonces está buenísimo. Y bueno, vamos a mostrar por dentro cómo son las distintas tipos para poder fabricar los jabones. Aquí les estoy mostrando un poco más. Y bueno, yo me inscribí a este curso con un cupón de descuento que se los voy a compartir también aquí debajo de este video. Entonces vamos a mostrar un poco más del proceso también de elaboración de estos jabones que todo es 100% natural y orgánico. Y bueno, es una excelente oportunidad ya que la inversión en todos estos insumos es mínima. Es un bajo costo y se pueden crear distintos jabones. Jabón con aceite de oliva. Jabón con aceite de coco. Aceites esenciales, fragancias, colorantes. Es un curso muy pero muy completo. Y además también tiene un certificado. Entonces, si ustedes quieren que muestre alguna parte en específica, miren, aquí también tiene la parte de la calculadora de saponificación. Todo esto se enseña en el curso, está espectacular porque es específicamente para negocio, para emprender. Para poder calcular los costos. Y bueno, está muy pero muy bueno chicos, se los recomiendo. Y si ustedes quieren que muestre mucho más de este curso por dentro, entonces pueden dejarme un comentario aquí abajo. Y si hay varios comentarios, entonces voy a estar grabando otro video mostrando mucho más todo por dentro. Ok, entonces dale like a este video y nos vemos en otro.